¡Hola a todos! ¡Papísimos aquí! En el proyecto de... ...Stalling the Diamant Esto que Alexis ya lo había hecho Pero ahora voy a hacer yo uno Play Ahora ve... Ahora ve... Ahora ve... Ahora ve... Ahora ve... Y quedemos el diamante Vale... Ahí estamos nosotros ¿A lo tope? ¿O al espaldito? A lo espaldito A lo espaldito En... En el pico Va a aparecer un creeper Y nosotros vamos... A probar esto ¡Sí! 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 ¡Vaya esta canción! ¡Fac! ¡Vaya! Ahora esto ¡Vaya esta canción! 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 ¿Óf sightibly! ¡Oh! ¿Estaba claro que fallaría? Falle. ¿Estaba claro? Perdón? Blanca. A blanca. Y después de eso le diste y arrestó él. ¿Qué? ¿Really? ¡Sí! ¡Qué justo! ¿Vale? Perfécto. ¡Diamant! Perfécto. ¡Esta vez! Me estaba pidiendo sordo. A ver. ¿De acuerdo con el teleporte lo habíamos hecho, no? Ahora, con esto. ¿Qué hace? Ah, qué. Sí, un gusano. Mal atracado. Perfecto. Ah, que hay un bubón. Vale. Bueno, pico, mira cómo era. ¡Un crepe! Y, y, carlo, sí. Lo había hecho. En esto. Y, 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 y... Yeah, I don't really like this bubón. UGH. PLEASE. SHUT UP. Oh. I just... I was just trying to have conversation. No. I mean, for partners, so... And in bómb... AHHH. Tomalo. Tomalo otra vez. Yeah, so, apparently, there's something in that cake and, uh... Used it to escape. And then I got fired. Pretty lame, huh? Yeah, I don't really like this bubón. UGH. PLEASE, SHUT UP. Oh, I just, I was just trying to have a con... Yeah, so, apparently, there's something in that cake, and, uh, he used it to escape. And then I got fired. Pretty lame, huh? Yeah, I don't really like this, but what? PLEASE, SHUT UP. Oh, I just, I just... Uh, I gotta warn some... Uh, I gotta warn some... Now I'm going to go over there. Very good, Carlis. Very good. Oh. I'm going to go over there. I'm going to go over there. And I'm going to go over there. Let's go. And then I'm going to go over there... Okay. Here we go, Cali. Maybe, probably. Or not to try to play. And now we gonna hit another game. I'm good. y sí y qué mentira que mentira que ha hecho eso No, 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 no. Uh, sir? You might want to come look at this. I'm getting chaos readings at 10.6. It's coming from the museum. My god. It's over nine? Yeah. I'm leaving this decision up to you, corporal. Just hit one of those buttons to deal with this... pressing situation. Who's watching TV? Get back to work. Todos había probado esto. Pero lo voy a probar. A lo loco. Dios. Mío. Pues, a lo loco no es. Vale. Es el... ¡Divertida! ¡Ostras! Eso ya no es mentira. Y esto es... Y esto es... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Fail. Hoy tengo... Esto es probarlo, ¿eh? Mal dado ¡Llamante! ¡Epi! 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 ¡Pero es lo que se puede! ¡Combia! ¡Pero es lo que se va a hacer! ¡Pero es lo que se va a hacer! ¡Joder! Así que... Así... Y adiós. Aquí... ¿Será una moto? ¿Qué moto? No me ha dado tiempo. Perfecto. Y voy a probar con la K. A ver dónde está la K. Aquí. Vale, solo mata uno a la K. Y la L... Vale. Entrando... Wow. Uh... We got a breach headed towards the medieval section. Uh... Roger that. We're prepared to engage over. Put over. No. It's not a new place. No. Doen de la K. No. Huh. Whoa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!